Hola a todos, soy Uriel y los saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que te suscribas a mi canal, le des clic en la campanita para que te llegue la notificación de todos los videos que se suben cada semana. Si tú deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en la caja de descripción o bien en mis redes sociales. Comenzamos. Para ti, signo de Pisces, vamos a ver qué es lo que te depara el universo para esta semana. Voy a barajar un poco las cartas para que nos hablen un poquito más claro. Para ti te dicen esta semana que empieces a vivir lo simple y lo ordinario. Sea una persona simple, sea una persona ordinaria, no quiere decir corriente. Simple y sencillamente te está dando la invitación a que disfrutes el día, que si hace calor, disfruta el calor. Si hace frío, disfruta el frío. Si te agarra la lluvia, pon música y disfruta esa purificación que el universo está dando. Si no te da tiempo de salir a comer, bueno, pues llévate tu comida en un topercito y disfruta de que tienes un buen trabajo. Deja de preocuparte por lo que todavía no sucede. Sea una persona que viva feliz, una persona que esté relajada. No te tenses por todo y por nada. Aprende a vivir de una manera más simple, de una manera más ordinaria. No pasa nada en el mundo. Así que no te estreses, no te tenses por situaciones que ni siquiera están dentro de tu control. ¿Ok? En el amor te dice el universo que para esta semana seas una persona receptiva. Déjate amar, déjate querer en esta nueva relación que el universo te está dando la oportunidad. Tú estás como muy distante. Es una persona nueva a la cual estás conociendo y te está conociendo. Y si se saca de onda porque dice, bueno, ¿por qué es tan egoísta o por qué es tan receptivo o receptiva en sus emociones? No se deja querer, no se deja consentir, no se deja apapachar. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que esta persona se va a cansar y se va a ir como en todas tus relaciones. Así que ha llegado el momento de que te dejes querer, consentir, amar, mimar, procurar. De que empieces a vivir emociones totalmente diferentes de las cuales antes no te dabas oportunidad de vivirlas. Al final del día tus relaciones terminaron y saliste lastimado o lastimada. Entonces, hoy mejor aprende a disfrutar. Da lo que tú tengas que dar y deja que las personas te mimen, te consientan. Y total, vive el aquí y el ahora. Si te encuentras en un periodo de matrimonio, te dice el universo, disfruta lo que estás viviendo. Disfruta de tu matrimonio. Aprende, dale gracias al universo que tienes un hogar, que tienes una pareja que está día con día acompañándote a ser una mejor persona. Y de igual manera tú estás aportando muchas situaciones en tu vida. Así que en la cuestión amorosa ahí las cosas están tranquilas. Si te encuentras en un periodo de soltería, te dice el universo que no tienes de qué preocuparte. Empieza a disfrutar lo que el universo te da. Canalízate hacia el éxito, hacia la prosperidad. Y vas a ver cómo el universo inmediatamente va a recibir esa señal. Y te va a mandar el amor indicado en tu vida para esta semana. Y bueno, en el aspecto laboral, en el negocio, te dice el universo que para esta semana trates de integrarte en tu terreno laboral. Trates de integrarte con tus compañeros de trabajo. Apóyate de ellos para que puedan llevar a cabo esos proyectos de una mejor manera. Para que puedas tener más ideas. Para que puedan fluir mejor las energías en el aspecto laboral. Y bueno, pues se vayan cortando esas energías negativas. De igual manera, en el negocio ha llegado el momento de que empieces a tomar en cuenta a esos empleados. A esos trabajadores que han estado año con año contigo. Y ha llegado el momento de que empieces a hacer ascensos. A que empieces a delegar un poquito de mayor responsabilidad. Pero siempre y cuando tú no descuides el negocio. Siempre y cuando tú no descuides esa parte laboral que es lo que te mantiene firme. Y es lo que ha dado el éxito en tu negocio. El que siempre estás al pendiente del negocio. Para esta semana vienen grandes ofertas laborales. Vienen grandes oportunidades para invertir. Para mejorar el ámbito económico en tu vida. En tu suerte te dice el universo que tu día de éxito y prosperidad es el día lunes. Tu número de la suerte es el 8. Y el color que te va a dar esa paz, esa tranquilidad y ese éxito. Es el color blanco y rosa en cualquiera de sus tonalidades. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.